Colombia lleva más de 50 años en guerra y sus fuerzas militares son consideradas como una de las instituciones más queridas y admiradas por los colombianos. Hoy el país negocia la paz con las FARC y la comunidad internacional reconocen su transformación gigantesca en seguridad. Tanto que hoy Colombia entrena y comparte su experiencia con los países de la región. Dejamos allí al país y aquí está este reportaje especial. Departamento del Tolima, Colombia. Soldados del ejército se lanzan en paracaídas sobre una zona supuestamente infestada por la guerrilla. En medio del sigilo y con alta precisión desembarcan cerca de un simulado campamento de las FARC y emprenden el ataque. Aunque este tipo de operaciones se desarrollan usualmente en la noche, este simulacro refleja casi de forma exacta lo que todavía hoy pasa en uno de los conflictos más viejos del mundo. Más de 50 años de guerra colombiana. Tolimaida es el fuerte militar más importante que tiene nuestro ejército nacional. Fue desde este punto que salieron las unidades que rescataron a Ingrid Betancur y a otra decena de secuestrados en la impresionante operación Jaque. Y aquí estuvimos con las cámaras de Univisión 41. El gobierno de Colombia asegura que nunca como antes el país ha estado más seguro. Cuando nosotros decimos que el 90% del territorio colombiano no ha tenido acciones subversivas de las FARC y el ELN, que no tiene presencia efectiva ni de las FARC, ni del ELN, ni de las bandas criminales. ¿Qué quiere decir esto? Que Colombia es sin duda un país más seguro. Más allá de las diferencias políticas entre el presidente anterior Álvaro Uribe y el actual Juan Manuel Santos, los expertos y la comunidad internacional reconocen en Colombia una transformación total en materia de seguridad en los últimos 15 años. El número de muertos es el más bajo en los últimos 30 años. Y ahora, así como el café o el carbón, Colombia busca hacer de la seguridad una industria para compartir con el mundo. Tan solo en los últimos 5 años, las Fuerzas Armadas de Colombia han entrenado a más de 21.000 integrantes de las Fuerzas Armadas de más de 60 países. Apoyados por la cooperación con Canadá y Estados Unidos, Colombia es hoy un semillero para entrenamiento de Fuerzas Armadas de países vecinos, como República Dominicana, Guatemala, México, Panamá y Perú, entre otros. En Perú realmente no hay muchas mujeres piloto. En las Fuerzas Armadas somos muy pocas, somos como 5. Y yo soy la sexta que estoy todavía en carrera. La policía, el ejército y la Fuerza Aérea Colombiana ofrecen entrenamiento por tierra, agua y aire. En tierra, con la experiencia en las afiladas montañas de los Andes o las selvas del sur del país. La torre semeja a 30 metros, tiene 30 metros, que es más o menos la altura que presentan los árboles en la selva colombiana. Operaciones de desembarco, de asalto, como el descenso a rapelo con polígonos virtuales que permiten mayor eficacia y ahorro en las municiones. Es un esfuerzo, es un sacrificio, de 50 años de lucha contra el terrorismo, de más de 20 años de lucha contra el narcotráfico, que nos ha permitido no solamente aprender y compartir lo que hemos aprendido con países que seguramente lo necesitan y que algunos, ojalá nunca, lleguen a pasar por lo que pasamos nosotros en estos años de lucha. Mañana los llevaremos en la segunda parte de este especial a los cultivos de coca de la Policía de Colombia. Así como lo oye, les contamos cuáles son los avances en esa materia y también los riesgos que enfrentan los uniformados en la destrucción de narcocultivos. Buen trabajo, Adri. Buen trabajo, Adri.